Bueno, buenas tardes. Empezamos otra sesión más de los viernes al sol. Realmente estoy viendo que es una de las primeras al sol, porque no puedo casi miraros. O sea que empezamos a funcionar ya bien. Hoy tenemos la participación de Carmen Herrero, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Alicante. Para nosotros es una invitada muy especial, porque hay una serie de afinidades grandes entre su trabajo y el nuestro. Por lo menos queremos verlo como afinidades, porque ella es matemática de formación por la Universidad de Valencia y doctora también por aquella universidad. Y bueno, pues la economía es algo que, como sabéis, ha convertido en una de las nuevas centralidades. Los economistas son aquellas personas que han pasado de estar en las páginas marrones de los periódicos esas que uno nunca sabe cómo leer, ha pasado a estar en las editoriales y en las páginas de opinión más importantes. Para nosotros, esto es importante porque nosotros los arquitectos estamos situados en las páginas de cultura que están entre los sucesos y las páginas de contactos. Y yo creo que una de las cosas que nos podría contar es cómo han hecho ellos para salir de las páginas marrones sin ponerse en las primeras páginas de los periódicos. Y seguro que aprendemos mucho. Como digo, ella es catedrática de fundamentos de análisis económicos. Para nosotros es algo, son unas palabras raras, pero es uno de los departamentos más prestigiosos y que más desarrollo de investigación cualificada está generando dentro de la Universidad de Alicante. Y fundamentalmente porque Carmen, que es una de las catedráticas de allí, entiende la economía como un fenómeno complejo, no estrictamente cerrado en su disciplina, sino que establece una gran cantidad de conexiones con múltiples fenómenos. Y de hecho su trabajo y sus proyectos de investigación, pues así lo avalan. Su trabajo está especialmente centrado en el área de la salud, pero como digo, muy vinculado a cuestiones de justicia social, de equidad y de igualdad de oportunidades. Y esto creo que es algo especialmente, como decía, relevante y que le hace este tipo de trabajos muy afinal que nosotros estamos desarrollando en el área de proyectos. Además de desarrollar su labor docente e investigadora aquí en la Universidad de Alicante, también es investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y ha tenido también muchas participaciones en otras instituciones. Ha sido, por ejemplo, consejera de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia. Y su labor investigadora, como digo, muy centrada en cuestiones de salud, justicia y equidad, pues se manifiesta, por ejemplo, en uno de sus proyectos de investigación en curso, que se llama Problemas de Bancarrota, dotaciones de capital y crecimiento económico. Como digo, lo interesante es esta especie de desplazamiento que ella, con su grupo de investigación, sus grupos de investigación, ha producido para desplazar la economía a situaciones de alta violencia o de alta actualidad también. Y esa es la razón por la que ella está aquí. Y como hacer de presentador siempre es una cosa muy difícil, pues yo lo que voy a hacer, lo que hemos hecho, es regalarle un libro, para un libro que podía ser como lo que nos une. Ya está ahí, yo estoy aquí, pero probablemente este libro, ahora lo va a abrir y va a hablar de qué es, tiene mucho que ver con lo que ella ha contado hoy y con lo que nosotros podríamos contar. Y como digo, sería la palabra, la palabra que intitula el libro, pues es lo que yo creo que nos une, no lo que está... Ábrelo, ábrelo y... No tienes que abrir. Y por lo demás, Carmen, pues darte las gracias por haber venido a estar entre nosotros y bueno, esperemos que... Es el libro de ultraviolencia. Como digo, es lo que nos hermana en estos momentos. Muchas gracias, Carmen. No es nada, pero bueno, te lo puedes decir. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan diferente de lo habitual a lo que estoy acostumbrada. Y la verdad es que tengo que decir que estoy encantada, que estoy encantada de estar aquí participando en esta iniciativa diferente, novedosa, arriesgada, de los de Rons al Sol. Y bueno, yo casi preferiría que los arquitectos no pasaran a las páginas centrales. No os recomiendo nada que paséis, la verdad. Porque a los economistas esto nos está costando la vida. En fin. Precisamente, una de las cosas que a uno le da miedo hoy día es que le digan por ahí que es economista, ¿no? Porque se asusta un poco. Y de verdad, ¿qué va a esperar esta gente de mí? En fin. ¿Puede tener interés escuchar a un economista con la que está cayendo? Pues no lo sé. Es verdad que nuestra profesión últimamente ha caído en bastante descrédito, ¿no? Pero me gustaría un poco reivindicar el trabajo que hacemos. Y quizá lo que pasa es que creo que se nos pide demasiado, o que la sociedad nos está pidiendo demasiado en los momentos en los que estamos ahora mismo, ¿no? Voy a leer unas palabras de Alain Meek, que dice Los economistas jamás eran sabios. Son expertos que la opinión pública quiere abusivamente transformar en profetas. Pero son expertos que carecen de un pensamiento global sobre la sociedad. Y esta es la verdad. O sea, somos expertos que analizamos solo parcelas de la realidad social. La realidad social, la verdad, es que es tan compleja que es muy complicado el poder decir qué es lo que va a pasar. Lo que hacemos es una cosa que es, por otro lado, similar a lo que hacen los científicos en general, los biólogos, los químicos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es miramos un fenómeno, dejamos todo quieto, todas las variables quitas menos una. Esa una, pensamos a ver qué es lo que pasa cuando se mueve y entonces hacemos predicciones en este sentido, ¿no? Pero esto es lo mismo que hacen ellos. Lo que hacen es, en condiciones controladas, en los laboratorios, observan qué es lo que ocurre al alterar ciertas variables. Es verdad que la economía en los últimos años ha dado también un paso en esta dirección. De hecho, no sé si lo sabéis, y aprovecho para hacer propaganda, en casi todos los departamentos de economía grandes de España y del mundo hoy día hay laboratorios. Y digo que hago propaganda porque en estos laboratorios se hacen experimentos y estos experimentos se hacen con cobayas que son personas. Entonces, los cobayas que participan en los experimentos de laboratorio en economía son, en general, estudiantes de la universidad a la que pertenece el laboratorio. De vez en cuando, cuando se va a hacer un experimento, entonces sale un cartel en el departamento, en la facultad, y entonces se piden personas que quieran participar en un experimento, ¿no? Y lo bueno que tienen los experimentos de economía es que se puede ganar algo de dinero. O sea que, si alguno estáis interesado alguna vez en participar en estos experimentos, pues le sugeriré al que dirige el laboratorio, que es Giovanni Ponti, que haga extensiva la invitación a estudiantes de otras facultades. Porque la verdad es que hay un problema con los experimentos de economía y es que hay gente que dice, bueno, es que todos los estudiantes no estudian desde economía, esto no puede ser, ¿no? Así que ya lo sabéis. Pero bueno. Bueno, nosotros en general, aunque tenemos estos laboratorios, hacemos otra cosa que es mucho más, es diferente, no es tan controlada. Lo que hacemos es comprobar si los datos reales se ajustan a las previsiones de determinados modelos económicos, modelos teóricos. Entonces, a esto nosotros lo llamamos experimentos de cambio. Y hay una cosa también que quiero decir que es muy importante y es que en los últimos años también hemos dejado de mirar las variables relacionadas con el dinero como las únicas fundamentales en la explicación del bienestar. Entonces, hoy día nos ocupamos de muchas otras cosas, en especial de aquellas variables que contribuyen a la capacidad de realización personal, la felicidad, el crecimiento armónico y todas estas cosas. Y esto hace que la investigación en economía sea mucho más divertida, pero también hace que sea mucho más difícil, claro. Por eso yo hago cosas tan raras como economía de la salud, del bienestar y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, haciéndonos la idea de que solo podemos hablar de cosas muy concretas, determinados aspectos de la realidad, entonces, hoy voy a hablar de un tema muy concreto, pero que es un problema que quizá nos debería de preocupar a todos y desde luego nos afecta a todos, que es la asignación eficiente del talento. Y también haré una serie de consideraciones sobre cómo es lo que pasa en España en este sentido. Hay un chiste muy viejo que dice que el cielo es un lugar donde los cocineros son franceses, los policías son británicos, los ingenieros son alemanes, los banqueros son suizos y los amantes son italianos. No quiero meter a los españoles para no pillarme los dedos. Y por el contrario, el infierno es un lugar donde los cocineros son británicos, los policías son alemanes, los ingenieros son franceses, los banqueros son italianos y los amantes suizos. Entonces, al margen de los estereotipos que vienen detrás de esta historia, esto lo que quiere decir es que es importante que cada uno realice aquel trabajo para el que está mejor dotado o mejor preparado. Cuando hay una buena asignación entre actividad y talento, entonces la economía de un país es mucho más productiva. La mala asignación del talento produce resultados que son ineficientes y provoca pérdidas de bienestar social. ¿Y cuáles son las causas principales de que el talento no se asigne bien? Pues, en general, las causas más importantes están relacionadas con imposibilidad de acceso o lo que nosotros llamamos barreras de entrada. Barreras de entrada variadas. O bien obtener la formación adecuada y de la calidad adecuada para aquellas personas que tienen ciertas capacidades, o bien acceder a ciertas profesiones o posiciones, o sea, discriminación más o menos encubierta en el acceso a puestos de trabajo, que pueden tener que ver con situaciones de nepotismo o de endogamia, o bien el acceso a los mercados de capitales, lo que impide apropiarse de los beneficios derivados del propio talento. Las barreras de entrada tienen dos efectos. Por una parte, provocan ineficiencias en la economía, que funciona mal, y funciona mal porque las personas no están asignadas a aquellos puestos de trabajo para los que están mejor dotados. Y, por otra parte, se produce una situación de desigualdad, de desigualdad social, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una parte de la población, en general los más ricos, los que tienen padres mejor educados, o los que pertenecen a familias que ocupan posiciones sociales relevantes, pues son los que tienen acceso a formación, a profesiones, a los mercados de capitales, pero la gente que está en las capas más bajas de la sociedad, pues entonces son los que se enfrentan de verdad a esas barreras y no son los que tienen acceso a todas estas cosas, ¿no? Así que este es un ejemplo en el que la eficiencia y la equidad van juntas. O sea, mejorar la igualdad de oportunidades tiene un efecto positivo en el funcionamiento de la economía y en el crecimiento, además de hacer que las personas sean más equitativamente tratadas. Habréis oído hablar casi siempre en economía de que hay un conflicto entre justicia y equidad, ¿no? Siempre se dice, no se puede ser más equitativo porque entonces resulta que hay ineficiencia. Bueno, pues aquí no. En este ejemplo, ser más equitativo tiene la cualidad de que al final la economía es más eficiente, funciona mejor. ¿Y qué es lo que significa igualdad de oportunidades? Bueno, pues básicamente lo que sucede es una cosa. La renta de los individuos depende de muchos factores. Y de estos factores, algunos están bajo el control de los individuos, como por ejemplo, el esfuerzo con el que realizan su trabajo o el esfuerzo que han puesto para conseguir una determinada educación, una determinada formación. Y hay otros que están fuera de su control. A los que están fuera de su control los llamamos circunstancias. Las circunstancias, pues son el origen socioeconómico, la raza, el sexo, el lugar donde uno nace. Estas cosas uno no tiene la culpa, ¿no? Y sin embargo, sí que son importantes a la hora de qué es lo que pasa con la renta de este individuo. También incluye esto, ¿no? Entonces, la literatura de igualdad de oportunidades, que es una, como ha dicho antes Enrique, es uno de los temas en los que yo he trabajado y que me gusta mucho, pues enfatiza la idea de que la justicia social se consigue no cuando se igualan las rentas de los individuos, sino cuando se igualan las oportunidades de los individuos. Es decir, que lo que hay que hacer es reducir el efecto que tienen las circunstancias, aquellas cosas que no dependen de nosotros, en la renta. Entonces, la idea sería, si todos tenemos las mismas oportunidades, entonces las desigualdades solo se corresponden con diferencias en esfuerzo y por tanto son justas, ¿de acuerdo? Aumentan el bienestar social y además permiten a los individuos apropiarse de los beneficios de su esfuerzo y de su talento. Y entonces, no solamente son más justas, sino que provocan mejores resultados para la colectividad. Así que, justicia no es dar lo mismo a todos. Justicia, como dice Aristóteles, es dar lo mismo a los iguales y diferente a los diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué nos dice la teoría de los estudios y los datos sobre igualdad de oportunidades en España? Pues si miramos los datos de Europa, resulta que España está en los países de la cola de Europa en cuanto a igualdad de oportunidades. Solamente hay dos países que están peor que nosotros en este sentido, que son Portugal y Lituania. Ah, de toda Europa, ¿eh? Y además, hay una noticia que es muy mala, y es que, así como el nivel de desarrollo y la desigualdad de la renta sí que han mejorado en España en las últimas décadas, la igualdad de oportunidades ha empeorado. O sea que, cuando corregimos por las diferencias en características, resulta que hay más desigualdad en oportunidades que había antes. O sea que vamos mal en este sentido. Bueno, ¿y por qué pasan estas cosas? Vamos a intentar encontrar explicaciones de por qué en España estamos en esta situación y por qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, hemos dicho antes que lo que necesitamos es igualdad de acceso a determinadas cosas. Vamos a empezar con el acceso a los mercados de capitales. ¿Qué es lo que pasa con el acceso a los mercados de capitales? La idea es muy sencilla. Si una persona tiene una idea estupenda, pero no dispone de los medios para ponerla en práctica, entonces tiene que convencer a un capitalista, por ejemplo a un banco, de que su negocio va a generar beneficios para que le den dinero, ¿no? Y esto será bastante difícil y si no es imposible, si no tiene una garantía colateral, ¿no? Si no hay alguien que le avale, por ejemplo, ¿no? En cambio, un individuo que tenga menos talento y que tenga una idea menos audaz de lo que tenga los fondos necesarios, pues no tendrá necesidad de ir a pedir dinero a nadie y por tanto podrá poner en práctica su idea. ¿Qué es lo que pasa al final? Pues que la idea mala se realizará y la idea buena no. Y entonces perderemos eficiencia. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues que cuando tenemos una sociedad en la que hay mucha dificultad de acceso al mercado de capitales, pues entonces la distribución del talento está mal hecha. En España pasa que ha habido gran dificultad de acceso a los mercados de capitales, en especial para realizar inversiones productivas. Mientras que, tradicionalmente, y sobre todo en las últimas décadas, los bancos se han dedicado a dar hipotecas alegremente a quien las pidiera, ¿no? Y así estamos hoy en día. Hay un hecho, además, objetivo, un dato que está contrastado, y es que cuando en un país hay una incidencia muy alta de empresas familiares, pequeñas, en el tejido productivo, pues entonces el acceso a los mercados de capitales es muy desigual. Y hay un problema en España, y es que tenemos una estructura productiva de pequeñas y medianas empresas muy grande. Y esto está relacionado con el acceso, con las dificultades de acceso a los mercados de capitales. Hay otro elemento también importante y característico de España, y es que tenemos una bajísima inversión en I+.D. En España, en los momentos de mayor bonanza económica, hemos llegado a invertir el 1,3% del PIB en I+.D. La media europea está en el 2%. Y digo, en los mejores momentos de bonanza económica. Pero no solamente esto es malo, que es poco, sino que además, solamente el 1% de este 1,3% es inversión privada. Todo el resto es inversión pública. En Europa, la inversión privada pública en I+.D. es 50-50. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues nos pasa que nuestras empresas no invierten en investigación e innovación. No invierten. Esa famosa frase que inventen ellos, resulta que sigue vigente, por desgracia, en nuestro país. Y un tejido productivo que no innova produce un sistema financiero con pocos incentivos a arriesgar capital en la puesta en práctica de ideas innovadoras. O sea que el problema que tenemos también es que no invertimos en innovación. No nos parece importante la innovación. Señores, esta es la historia. Bueno, esto es un poco, ¿qué es lo que pasa con los mercados de capitales? Vamos a hablar un poco ahora de barreras de entrada a posiciones o a profesiones. Hay un estudio reciente sobre las oposiciones a altos cargos de la Administración del Estado. Y en este estudio se obtiene una conclusión muy curiosa. Y es que el parentesco, ser hijo o sobrino de un alto funcionario, multiplica por 40 la probabilidad de presentarse y aprobar. En particular, en el caso de los jueces y secretarios de juzgado, esto llega al 73%. Un elemento que nos pilla más cercano es las pocas mujeres que hay en el mundo académico. Sobre todo en las posiciones altas. Solo el 15% de los catedráticos de universidades españolas son mujeres. Y hay un estudio interesante acerca de esto que se hizo antes de que se pusiera en marcha la ley de igualdad. Entonces, se preguntaron en este estudio si el hecho de que hubieran mujeres en los tribunales ayudaría a que hubieran más mujeres aprobadas. A que salieran más mujeres. Entonces, se analizaron las pruebas de habilitación. Las pruebas de habilitación es un sistema de acceso que no es el que hay ahora mismo. Estuvo vigente entre 2002 y 2006. Luego se cambió por las acreditaciones y todas estas cosas. Los alumnos seguramente no sabéis de qué estoy hablando, pero los profesores seguramente sí. Bueno, entonces, se analizaron todos los resultados de todas las pruebas de habilitación que se realizaron entre 2002 y 2006. Entonces, pasó una cosa muy curiosa. En el acceso a titulares de universidad, que es el escalón inferior de la carrera académica, cuando los tribunales estaban compuestos solo por hombres, entonces, hombres y mujeres tenían la misma probabilidad de éxito. Si había mujeres, entonces, disminuía la probabilidad de éxito de las mujeres. En el caso de los catedrales de universidad, pasaba una cosa distinta, en el escalón superior. Cuando había mujeres, entonces, los hombres y las mujeres tenían las mismas probabilidades de acceso. Cuando había hombres, las mujeres tenían menos probabilidades de acceso. Entonces, bueno, esto es un tema curioso, y que entonces, el hacer determinados tipos de medidas, pues hay que mirarlas con precaución, porque no siempre producen los efectos deseados. Pero en cuanto, hablando de la universidad española, aquí tenemos un problema adicional de barrera de entrada importantísimo, que es la endogamia. Si uno tiene la suerte de entrar en un departamento, ya puede ser feliz. Allí se puede quedar para toda la vida, y a poco que haga los deberes, se va a jubilar de catedrático, seguro. ¿No? Y si no los hace, seguramente también. La universidad española se caracteriza, por supuesto que hay algunas excepciones, por una movilidad bajísima. Bajísima. Los esfuerzos por incorporar investigaciones formadas en otras universidades, por ejemplo, a través de programas como el Ramón y Cajal, han tenido un impacto muy pequeño, muy pequeño. Y además, siempre han contado con una oposición interna importante, sobre todo, a partir de los sindicatos y demás. O sea, estos no son de aquí, son extraños, aquí hay que promocionar al de la casa, etcétera, etcétera. Bueno, luego elaboraremos sobre estas cosas, pero de momento, 10 semanas. Si uno tiene padres ricos, pues tiene muchas ventajas. Tiene ventajas cuando quiere aumentar una empresa o cuando quiere realizar una inversión. Pero esto también, a veces, es crucial a la hora de adquirir una educación adecuada. Por ello, las políticas educativas tienen mucho impacto potencial en la asignación eficiente del talento, porque se supone que aumentan la igualdad de oportunidades. Se suele pensar que el acceso gratuito a la educación afecta positivamente a la movilidad intergeneracional y a la asignación eficiente del talento. Pero hay un problema. Y es que lo cierto es que los ricos y los pobres tienen diferencias acerca del valor de la educación, tienen aspiraciones diferentes y preferencias diferentes. Y entonces, sucede que a la hora de la verdad, cuando uno mira los datos, los ricos obtienen más beneficios de la educación pública que los pobres. Así que la extensión de la educación pública puede ser incluso que disminuya la movilidad social y que perjudique la asignación eficiente del talento. que hay que ser cuidadoso con todas estas cosas. Hay un tema y es que en España, si miramos los datos, la movilidad social ha disminuido en las últimas décadas. También ha pasado en otros sitios, por ejemplo, en el Reino Unido. Pero la explicación fundamental de por qué ha pasado esto es que los resultados de la educación primaria y superior dependen demasiado de la renta en este país por comparación a otros países de nuestro entorno. O sea, que lo que ocurre es que los que aprovechan la gratuidad de la enseñanza mucho más son la gente más educada con mejor posición social, etcétera, etcétera. Y entonces, de hecho, se está haciendo una subvención cruzada de pobres a ricos al subvencionar determinados estratos de la educación. Hay unos exámenes que no sé si conoceréis que son los exámenes PISA que salen mucho también en los medios, que es el Program for International Students Assessment. Es unos exámenes de la OCDE que se hacen a estudiantes de 15 años de todos los países de la OCDE. Y entonces, lo que hacen es estudiar las competencias en matemáticas, en lengua y en ciencias naturales de chicos de esa edad. No califican a los chicos, sino que lo que califican es el sistema educativo del país. O sea, no tienen influencia en las notas de los chicos y se examinan a estos chicos en unos exámenes que son generales. Entonces, lo que se observa hay unos datos inmensos con estos exámenes PISA. España queda bastante mal en estos exámenes, pero hay una cosa que sí que ocurre y es que cuando un chico tiene una familia en la que una casa, vive en una casa en la que hay muchos libros, pues sus notas suben espectacularmente y esto no es porque haya libros, claro, sino porque los libros lo que están es asociados a un hogar en el que se valora la cultura y se valora el aprendizaje y entonces esto influye a la hora de los resultados. Un tema que tiene que ver con la educación es el ajuste entre formación y empleo. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países de nuestro entorno, lo que se llama el premio salarial a la cualificación que es simplemente el diferencial de salarios entre los trabajos cualificados y los no cualificados en España ha caído. en general hay una diferencia entre estos tipos de trabajos que se suele mantener o incluso aumentar en el tiempo y sin embargo lo que ha ocurrido en España es que la diferencia de salarios entre los trabajos cualificados y no cualificados se ha quebrado. Prácticamente ha desaparecido esto es el fenómeno del mileurismo está asociado a esta historia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues hay una serie de fenómenos que explican el por qué ha pasado esto. Por una parte ha habido un crecimiento enorme de titulados universitarios ocupando puestos para los cuales su cualificación no es la adecuada. Por otra ha habido una disminución entre la relación entre experiencia laboral y antigüedad en una empresa por el uso abusivo de contratos temporales y por otra parte ha habido una disminución de los regimientos salariales por experiencia o sea el tiempo que lleva la gente pues el tener más salario cuanto más tiempo llevas trabajando ¿no? Y hay distintas explicaciones a este fenómeno que tienen que ver con dos cosas con el sistema educativo por un lado y con el mercado de trabajo la estructura del mercado de trabajo por otro. en educación ya he mencionado antes que en España se ha producido un aumento espectacular de la oferta de titular autos universitarios entre las cohortes más jóvenes hemos pasado de tener niveles de titulados universitarios inferiores a la media europea a tener el mayor nivel de titulados de toda la Unión Europea estamos por encima incluso de Alemania ahora mismo tenemos más licenciados que nadie ¿vale? pero al mismo tiempo tenemos una tasa de abandono enorme en los grados intermedios así que nuestro sistema educativo produce una oferta de trabajadores muy igual o bien son gente que está muy preparada o bien son gente que no tiene estudios o sea que no hay intermedios ¿de acuerdo? pero el sistema productivo no oferta puestos de trabajo para tanta gente con niveles universitarios con niveles altos de preparación y entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que los titulados universitarios ocupan puestos inferiores a los de su cualificación se quedan en puestos que lo que necesitan es formación intermedia y además muchas veces se quedan en esos puestos de manera permanente porque no hay alternativas además hay un efecto adicional del masivo aumento de titulados universitarios y es que ha cambiado la distribución de sus habilidades ahora son más heterogéneos ha bajado la media y ha aumentado la varianza o sea que ahora mismo la señalización de la universidad es bastante vaga o sea que uno tenga una carrera universitaria pues casi no significa nada ¿no? esto entonces provoca que haya una dificultad de señalización de la calidad del individuo las universidades por otra parte no son capaces tampoco de señalar la calidad de sus egresados entonces hay como muchos emparejamientos entre titulados y empresas que duran muy poco se rompen ¿de acuerdo? y entonces esto reduce el rendimiento de las titulaciones claramente ahora este fenómeno no solo se explica por la por la educación la regulación laboral también ha incentivado la temporalidad y la excesiva rotación y aunque ahora se ha hecho una reforma laboral que puede tener muchos problemas el mayor problema que tiene es que ha llegado tarde ha llegado en un momento en el que al meter esta reforma laboral en un momento de una gravísima recesión económica pues entonces no va a resolver nada o por lo menos no va a resolver nada en los próximos yo diría cinco o diez años por desgracia bueno así que resumiendo un poco tenemos un país en el que a pesar de que hemos vivido unos años de bonanza económica muy fuertes hasta hace muy poco la asignación eficiente del talento se ha venido deteriorando tenemos un fracaso escolar altísimo una estructura educativa en forma de reloj de anena muchos titulados arriba mucha gente sin estudios y nadie en el medio ¿no? en el resto de los países es piramidada y no tenemos titulados intermedios que son además inadecuados para nuestra estructura productiva cuando miramos la cantidad de titulados universitarios pues podemos pensar bueno tenemos una estructura productiva que no los absorbe pero no tenemos una universidad que es maravillosa ¿no? porque qué éxito ha tenido la universidad en la sociedad todo el mundo quiere ser universitario hoy día y esto podría ser una buena noticia ¿no? porque la universidad al fin y al cabo debería ser el lugar donde se gesta la adecuada evolución del talento y las capacidades de innovación donde se forman los mejores cerebros los más audaces donde está nuestra esperanza de futuro pero por desgracia tenemos que reconocer que nuestra universidad siendo muy optimista se es mediocre obsoleta y cara y tiene un diseño institucional que hace que esto se perpetúe lo siento pero son malas noticias a mí me gusta comparar a la universidad con las cajas de ahorros igual que pasaba en las cajas de ahorros en el sistema universitario hay un problema de funcionamiento que está derivado de una estructura de propiedad y de responsabilidad muy difusa ¿no? las cajas habían terminado siendo patrimonio exclusivo de los ejecutivos de los políticos regionales de los agentes sociales y de los empleados de estas cajas ¿no? las universidades parecen el mismo tipo de deficiencia estructural de hecho son propiedad de sus empleados los profesores y los PAS de sus ejecutivos los rectores y sus diversos cargos y aquí lo que pasa que es pues que los políticos tienen una excusa maravillosa que es la autonomía universitaria y por tanto excusándose en la autonomía universitaria han dejado que las universidades crezcan a su aire siempre que no les creen muchos problemas así que las cajas de ahorros y las universidades igual han venido funcionando en un régimen de circuito cerrado sin ningún control de responsabilidad social efectivo ya sabemos lo que ha pasado con las cajas de ahorros unas han sido intervenidas otras se han librado de la intervención gracias a determinadas fusiones y aunque todos los ciudadanos estamos pagando el coste de la reconversión han terminado desligándose del yugo de los políticos locales y han empezado a funcionar en el negocio para el que estaban hechas como bancos ¿qué va a pasar con las universidades? pues es una buena pregunta y tenemos varios problemas pero el problema más grande es que nuestro sistema universitario es insostenible desde el punto de vista financiero de momento el gobierno se está contentando con hacer ajustes en las nóminas y poco más pero el problema no se va a resolver con recortes indiscriminados salvo pequeñas excepciones los departamentos solo piensan en mantener su cuota de alumnado cambian planes de estudios ¿para qué? para que no cambie nada se cierra la puerta a los mejor formados los departamentos hoy día lo que hacen es mirarse los ombligos uno y otro nuestra universidad está viviendo completamente de espaldas a la realidad social está viviendo de espaldas a los cambios tecnológicos que permiten y van a forzar un cambio sustancial en las prácticas docentes hay muy poca gente y esto es una excepción esto que estamos haciendo hoy aquí en que la gente esté intentando hacer cosas nuevas el otro día hablaba con un profesor de Stanford y me comentaba que su universidad le había dicho vas a realizar un curso abierto online de periodo de juegos este es un especialista en periodo de juegos claro entonces él ha montado un curso maravilloso lo ha ofrecido en la red y se han matriculado ochenta mil alumnos ochenta mil alumnos ¿para qué queremos universidades físicas ya? es una pregunta increíble ¿no? bueno las redes sociales las formas nuevas de relación van a terminar con la forma tradicional de transmisión de conocimientos y deberíamos estar ahí y no estamos ahí si nuestras prácticas docentes no se ajustan a los tiempos ¿qué podemos decir de la investigación y la innovación? pues tampoco ahí tenemos muy buenas noticias la separación institucional entre universidad e innovación que se ha venido gestando en los últimos años a nivel institucional a nivel de gobierno acaba de dar la puntilla al sistema ha desaparecido el ministerio de ciencia e innovación la ciencia y la innovación han pasado a depender ahora del ministerio de economía y os contaré que la parcela de ciencia e innovación ha absorbido la mitad del ajuste del ministerio de economía en su conjunto eso significa que todos los que estamos pidiendo proyectos de investigación este año la tenemos clara eso significa que todos los que quieren ir a estudiar al extranjero la tienen clara esto significa que los que han terminado sus doctorados y quieren hacer estancias fuera y quieren sacar becas y demás pues la tienen clara va a haber una competencia que va a multiplicar al menos por tres la que había el año pasado bueno sin embargo el problema está en que se está ajustando indiscriminadamente los ajustes finos y decididos si quedan frutos y tenemos ejemplos históricos por ejemplo podemos recordar que es lo que pasó en el Reino Unido en la época Thatcher Thatcher recortó los presupuestos de las universidades a un tercio de golpe sin embargo ahí está Inglaterra ¿no? las universidades inglesas son hoy mejores que nunca ¿qué pasó? que no se hicieron recortes indiscriminados se hizo una evaluación de departamentos se cerraron muchísimos departamentos se cambió muchísimo profesorado y ahora la evaluación que se hace está en base a los rendimientos del profesorado ¿no? y esto ha cambiado la estructura universitaria británica en Finlandia recientemente también hay medidas interesantes a mirar han desfuncionariado el profesorado y han suprimido la mitad de las universidades que tenían todavía está por ver lo que pasa pero esto ha sido reciente bueno voy a concluir porque si no veo que os vais a pegar un tiro todos en la casa de otra y en fin a mí me dijeron que era una charla de economista lo siento bueno en conclusión este país ¿qué necesita? necesita un cambio en la estructura productiva con más incidencia en la innovación necesita un ajuste entre educación y empleo y necesita un mejor acceso universal a formación a capitales y a posiciones ¿y qué podemos hacer para mejorar en el futuro la asignación eficiente del talento? no se puede hacer nada o sí que se puede hacer algo bueno yo lo que voy a hacer es dar una batería de ideas sobre por dónde se deberían mover las cosas ¿no? primero en cuanto a impuestos solidaridad políticas impositivas que ayuden a la movilidad social ¿eso qué quiere decir? pues por ejemplo que quitar el impuesto de sucesiones es una mala idea no es un impuesto que se debería quitar sin embargo lo que se debería de hacer es hacer un impuesto sobre la renta más progresivo y lo que también se debería de hacer es unas inspecciones fiscales suficientemente buenas para limitar el fraude ¿no? porque claro si los únicos que pagan son los que tienen nóminas que están controladas pues entonces mal otro tema eliminación de la discriminación favoreciendo la incorporación de la mujer al mercado de trabajo con políticas de conciliación y regulación flexible esto ya se está intentando empezar a hacer pero todavía muy despacio quizá habría que repensar las formas de acceso a la función pública en especial como he mencionado antes a altos funcionarios y a la universidad una cosa muy importante ayudar a la formación de los más desfavorecidos con políticas de calidad que eviten el abandono escolar especialmente en las capas de población más desfavorecidas en los que el entorno familiar tiene más dificultades para proveer del capital humano y de los impuls complementarios y esto hay que hacerlo muy pronto una cosa que pasa en este país es que los niños van a la escuela muy tarde deberían ir más pronto y además habría que hacer políticas distributivas de talento muy temprano en las edades de los tres años ya empieza a ser tarde esta mañana ha habido un seminario en mi departamento donde estaban haciendo test a niños de dos años para intentar encontrar las diferencias de entorno familiar y para poner políticas activas en los niños de hogares desfavorecidos incentivar la titulación intermedia habría que prestar mucha más atención a la formación profesional habría que rediseñar el bachillerato de manera que no sea solo un paso privo de la universidad sino un título intermedio con valor de mercado en sí mismo como era antes hace años políticas universitarias solidarias os diré que un estudiante universitario cuesta en media 7.000 euros al año a las arcas públicas ese es el precio que el Estado está pagando por cada estudiante universitario al año subida de tasas y políticas generosas de becas son algo que nos va a venir imprescindible todo ello junto con una reestructuración importante de la universidad y de su funcionamiento impulsar un cambio de modelo productivo tendría que haber un premio a la innovación los parques tecnológicos deberían ser de verdad incubadoras de empresas en punta y todo lo anterior es lo que los economistas llamamos reformas estructurales esto lo habréis oído hablar también últimamente mejor funcionamiento de los mercados de capitales de bienes y servicios mejores sistemas de formación todo ello conduciría a una mejor asignación del talento y redundaría en beneficio de la economía en su conjunto y además es equitativo y solidario pero nos queda un largo camino por recorrer muchas gracias 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 Muchas gracias Carmen porque has explicado suficientemente por qué habéis salido de las páginas marrones y ahora el turno de preguntas que hay alguien por aquí Alejandro Bueno, dos cosas a ver que cada vez lo que opinaba sobre esto en Madrid creo que llevan desde hace dos años haciendo lo que se llama buscar ideas que pueden plantear los alumnos o los profesores y hacen una serie de maratones para mostrarlas a los que se llaman los business angels son gente que invierte en esas ideas y por lo visto en los últimos años han salido como ciento y pico proyectos muy interesantes que son exclusivamente planteados por profesores o sea, son ideas de negocio para llevarlas a cabo y han conseguido una financiación de 25 millones o sea, que van se venden para adelante eso por ejemplo puede ser una idea interesante que las universidades Sí, sí que ha funcionado pero hay que tener las ideas interesantes salen cuando la gente intenta cambiar Las ideas no salen cuando la gente no intenta no cambiar cuando todo el mundo lo que quiere es a mí que no me toque que me quede como estoy pues entonces nada se mueve evidentemente o sea, lo que nos falta es imaginación y ganas de hacer innovación también eso que tú estás diciendo es simplemente una manera de intentar un poco vender el talento que puede aparecer en la universidad y el talento en la universidad muchas veces no está ligado a la gente que tiene mejores notas sino que a veces está ligado a gente que tiene más ideas mucha gente muy inteligente en la universidad se aburre porque es que me estén contando ahora ideas que no tienen nada que ver con lo que realmente me interesa no es porque esté más o menos relacionado con la seguridad o no o sea, está claro que hay una formación básica que hay que adquirir y que hay que adquirir y no es tan difícil adquirirla si no estudia pero luego hay una cosa muy importante y es que hay que enseñar a la gente a pensar a ser autónomo a ser independiente yo me acuerdo que hace unos años hace bastantes años en el departamento nuestro las empresas nos pedían cuáles eran los estudiantes que les recomendaríamos pero no porque fueran los que tuvieran lo mejor las mejores notas sino que nos pedían por ejemplo recuerdo en una época concreta nos pedían gente que fuera capaz de pensar la gente que sabe pensar la gente que ha ejercitado el coco pues entonces esta es la gente que luego es capaz de generar ideas la gente que solo repite esa gente no genera nada entonces muchas veces las calificaciones no van unidas a mejores formas de poder después de desenvolverse en la vida o sea el problema que hay es que hay que compaginar las dos cosas y hay una cosa que he dicho antes en un momento determinado y es el esfuerzo entonces todo esto requiere esfuerzo si se está dispuesto a hacer esfuerzos pues entonces hay muchas ideas si no pues hay muy pocas más preguntas a ver enhorabuena que ha sido muy interesante a pesar de ser un poco pesimista pero creo que ha sido muy interesante por lo clara que ha sido el diagnóstico yo respecto a esta cuestión como principal de la asignación del talento te quería preguntar por lo que para mí es una obsesión yo creo que ya paranoica que tiene que ver con esta parte de la administración que cada vez es más importante que es la administración autonómica porque yo en particular creo que he sido como mismo testigo de la creación de la autonomía de Murcia estoy desde el estudio estoy he estado desde el día uno y hasta hoy pendiente de ese fenómeno ¿no? y luego pues bueno la autonomía valenciana por diversas causas pues también sale constantemente en prensa ¿no? se informa de lo que es ¿no? y entonces creo que es como el sitio principal donde este tipo de fenómeno se da en el sentido inverso o sea creo que porque se ha construido y ahora se ha cerrado y ya es un un organismo una parte del estado muy importante la gestión de los recursos económicos de y bueno con enorme influencia hacia hacia todos los procesos de los territorios y entonces bueno yo creo que quiero preguntarte por esto ¿no? y por este por este ámbito de la administración ¿no? yo creo que como que que solo yo ya solo imagino una especie de de reconversión completa ¿no? no creo que no hay ninguna otra solución que algo así como un cambio de 100% ¿no? como decir todo afuera y y ahora la la volvemos a construir la autonomía ¿no? en el aspecto técnico te quiero preguntar por esto ¿qué opinas tú en relación a la autonomía? ¿no? vamos a ver yo creo que hay demasiadas cosas juntas en esa en esa en el funcionamiento de las autonomías ¿no? nosotros también somos hijos de nuestra historia entonces la construcción de las autonomías se hizo en el momento del cambio democrático pues nos pasamos de unos extremos a otros ¿no? o sea igual que la universidad franquista pasó a la autonomía universitaria la pusieron en la constitución que es la barbaridad más gorda que se puede hacer y hablo de la universidad más porque la conozco mejor ¿no? pues las autonomías el hacer tantas por una parte y además el decir bueno las autonomías históricas pero ahora las otras igual y todas igual y cada vez más 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 elementos derivados a las autonomías cedidos etcétera etcétera más responsabilidades cedidas más servicios cedidos la descentralización en principio puede tener efectos positivos ¿no? porque cuando uno va a proveer de servicios y está cerca a lo mejor lo hace de manera más eficiente que si está lejos este es un principio que es bastante claro ¿no? o sea si las autonomías tuviesen diferentes necesidades pues entonces saben mejor cuáles son las necesidades los políticos locales que los que están en Madrid pero el problema es que ahí se junta esto con un sistema político muy perverso o sea uno de los problemas que tenemos en este país es que es un problema intrínseco a la democracia pero en el que aquí todavía no hemos aprendido a castigar y es que los políticos los partidos políticos les pasa también como las cajas de ahorros de las universidades ¿no? que son un chinguito propio donde lo que hacen es que se lo comen y se lo beben todos entre sí y la preocupación más grande de los partidos no es proveer al pueblo de sus necesidades sino ver cómo consiguen seguir colocados todos sus miembros y cada uno de sus miembros volver a ser elegidos para poder tener sitio donde colocarse ¿no? este es el problema que tenemos fundamentalmente entonces como muchos de ellos no tienen oficio ni beneficio pues lo que hacen es enriquecerse a costa del erario público por si acaso a algunos les pillan y a otros no entonces la corrupción es mucho más alta cuando los políticos no tienen salidas externas cuando son políticos profesionales pero además mediocres y en este país tenemos una clase política muy bajita de un nivel intelectual y muy bajo ¿no? o sea tienen un perfil muy bajito y y esto es uno de los problemas que tenemos una ley de partidos donde resulta que lo que ocurre es esto entonces claro si resulta que a una persona que le tienen que asignar a un puesto porque está en la lista en el número tal y a lo mejor es absolutamente inútil para ese puesto pues ahí se está produciendo una asignación de talentor espantosa y claro cuando a uno le asignan a un puesto para el que no vale puede hacer cualquier cosa y muchas de las locuras que se han hecho en este país no se hubieran hecho seguramente si hubiéramos tenido políticos competentes y que estuvieran pensando en el bien de sus comunidades en lugar de qué me va a pasar mañana cuando ya no esté mi partido en el poder o sea que yo creo que no es tanto un problema de la estructura autonómica que también puede ser sino que hay problemas mezclados o sea es cierto que hay determinadas cosas que no tenían que haber transferido es cierto que hay determinados servicios que funcionan mejor centralizadamente o sea entre transferir todo y no transferir nada hay intermedios y el problema es que aquí en este país nos vamos siempre de la mano o no llegamos o nos pasamos mil pueblos o sea que yo pienso que no es repensarlo todo el sistema autonómico se podría sostener pero habría que repensar las transferencias y luego habría que intentar tener una clase política que fuera castigada cuando no cumple con su trabajo y esto no lo hacemos es también culpa nuestra Gracias gracias por tu intervención yo creo que en los últimos tiempos en todos los dominios en todos los dominios del conocimiento en todos los dominios de trabajo se han ido produciendo una serie de prácticas que realmente se presentan como unas prácticas alternativas a las situaciones institucionalizadas es decir contextos contextos culturales distintos manifestaciones de la ciudadanía distintas de los cauces marcados por las instituciones políticas o los partidos políticos blogs tesis doctorales películas documentos acciones etcétera etcétera que el otro día bueno hace muy poco encontré una manera muy 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 inocuente de 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 hablar de ellas y era alguien que hablaba como de chispas que se están produciendo y me parecía que era muy bonito porque porque hablar de algo como de chispas permite pensar en su multiplicidad que este poder decir que este es un país en el que están saltando chispas ¿no? y que está y es real es decir esta es una situación en la que están saltando chispas hablas con Ignacio que fue la primera persona que intervino y habla de la investigación y de la humanosciencia de esta manera tú de otra manera los temas de producción de cine de otra manera la semana que viene viene Zuloar que hablará de la arquitectura de otra manera etcétera entonces mi pregunta es ¿qué está ocurriendo en el mundo de la economía? es decir ¿podrías explicarnos si alguna de las cuestiones que hemos podido hablar de la banca ética de los microcréditos o de amados de relación no habitual entre la banca y el arte me parece que te hablé un día de Daniel Benza que estaba trabajando en este tema en Nueva York a través de una amiga que estuvo dando cosas aquí y sabe un zasco y chinchilla y que me pareció y que me pareció como muy relevante ¿qué está ocurriendo en el mundo de la economía en este sentido? ¿qué chispas están saltando? Bueno algunas las has mencionado tú ya o sea la idea esta de los microcréditos por ejemplo es una de las chispas no en este país sino en general en el mundo ¿no? el tema está en que en economía en global salta una chispa en un sitio y se transmite de manera inmediata ¿no? o sea esta idea no todos los países son iguales tampoco ni necesitan el mismo tipo de intervención pero por ejemplo todo el tema de microcréditos sí que ha sido una chispa más que una chispa yo diría una no sé un fogodazo ¿no? fue una chispa en su momento se empezaron a dar cuenta de que las mujeres eran mucho más productivas que los hombres y más fiables en los países del tercer mundo ¿no? que no se les podía dar el dinero ni a los políticos ni a los hombres que había que dárselo a las mujeres ¿por qué? porque las mujeres se preocupan más de sus hijos que de ellas mismas les preocupa más que sus hijos puedan comer que otra cosa y entonces ellas son las que van a hacer algo para que sus hijos coman y con un crédito a lo mejor de 100 euros que se devuelve en 5 años pues resulta que compran una máquina de hacer coser de quinta mano ¿no? y montan un taller y entonces empiezan a producir y lo devuelven y por ejemplo cosas que son muy importantes en este sentido y que sí que creo que son interesantes de comentar no solo es el hecho del microcrédito una de las cosas que últimamente se está viendo es que lo que es muy importante es la red social que se crea alrededor del microcrédito ¿no? el hecho de que esas mujeres tienen que devolver y esto es muy importante cada semana a lo mejor 50 céntimos ¿no? de su crédito y para devolverlo se juntan en un sitio con el que viene a recaudar entonces en ese sitio se juntan hablan de que es lo que han hecho esa semana que cosas nuevas han encontrado que ha pasado en su pueblo que ha pasado en su familia ¿no? y entonces el éxito de los microcréditos no es el microcrédito es el hecho de la red que se ha creado social alrededor del microcrédito ¿no? entonces otro de los temas es la incorporación de determinados elementos de redes sociales en la transmisión de la información económica ¿no? eso son también chistes en el sentido de que es el aprovechamiento de los conocimientos que están la transmisión ¿no? de los conocimientos que están en un grupo como eso flash salta hacia otros no sé que muchos más ejemplos puedo dar lo que sí que puedo deciros es que por ejemplo otro flash que me parece interesante hay ahora todos los estudios de desarrollo de bienestar y tal ahora se están enfocando a una idea muy concreta que es la idea de la felicidad y entonces hay un país en el mundo que se llama Bután que está promocionando esta idea de la felicidad allí se supone que vive la gente más feliz del mundo son de los más pobres también pero son de los más felices esta idea de que hay que dejar de asociar la medición del desarrollo y del bienestar al dinero a variables monetarias y mirar otras ¿no? pues es otro de las chispas que ha saltado últimamente pasando ya determinadas barreras históricamente a una serie de campos del conocimiento que no tienen asociada directamente a las atribuciones profesionales entonces mi pregunta sería ¿qué piensas de esa asignación directa que hay en España y en pocos sitios más la asignación directa entre formación universitaria y atribuciones profesionales como es el caso de los médicos arquitectos no tengo una opinión muy bien fundada quiero decir no tengo una opinión que pueda sostener con datos o con o con no es un tema que he pensado muy muy fuertemente ¿no? pero vamos a ver yo creo que hay como tú has dicho muy bien hay dos tipos de estudios universitarios los que están relacionados con con profesiones liberales y los que están los que no están relacionados con profesiones liberales entonces los individuos que entran en estas en estas carreras entran con distintas expectativas o sea cuando uno estudia derecho está pensando que va a ser abogado o que va a ser fiscal o que va a ser juez o algo de esto no piensa normalmente pues que va a ser profesor universitario o que va a ser secretario general de una universidad o cosas de estas o sea piensa más bien en la salida profesional o los arquitectos supongo que pensáis en construir y no pensáis en dedicaros a la enseñanza o dedicaros no sé al ballet clásico no tengo ni idea porque a lo mejor está bien que un arquitecto luego se dedique a estas cosas igual es bueno eso es cierto entonces las expectativas de los estudiantes son distintas como las expectativas son distintas yo creo que las salidas de los estudiantes están mucho más definidas cuando están cuando hacéis una carrera que está orientada a una profesión concreta que cuando no los economistas somos el prototipo de los que no servimos para nada y por tanto servimos para todo entonces la gente que no sabe qué estudiar estudia economía es así es lo menos vocacional de entrada que hay luego a lo mejor la gente se enamora de este trabajo y resulta que lo hace muy bien y tal pero no es vocacional es diferente entonces los departamentos también son distintos o sea por una parte está digamos lo que son los estudiantes y cómo esto afecta a los estudiantes los departamentos son distintos los profesores son distintos incluso la estructura de los departamentos es muy distinta o sea te encuentras un departamento en el que todo el mundo es funcionario y otro departamento en el que nadie es funcionario y que todos son profesores asociados y hay dos funcionarios y así y funciona es diferente no sé a mí me parece que lo que es importante no es la estructura sino la gente que está dentro y lo que hace y yo creo que el ajustarse a las reglas del juego es más fácil o más difícil dependiendo un poco de que surja como decía antes José María una chispa a lo mejor una chispa es lo que nosotros llamamos masa crítica y es que se junte en un departamento o en una facultad un grupo de gente que sea capaz de decir hasta aquí hemos llegado vamos a hacer otra cosa ¿no? y esto puede pasar en una facultad de economía o puede pasar en una facultad de física o puede pasar en arquitectura no lo sé pero es más fácil quizá que pase en un sitio donde la gente está más motivada por el futuro y menos por el futuro de sus estudiantes y menos por el futuro propio gracias ¿alguna cuestión más? de arriba los de arriba nunca preguntan por estar lejos María no no aquí se la había ni Miguel no lo daban 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 facultades de economía, no se da de manera así asidua la economía ecológica como rama de la economía que realmente piensa en el futuro y de hecho piensa que la economía tradicional es incompatible, absolutamente incompatible con realmente evolucionar, que realmente es incompatible la economía ecológica con el valor sobre la innovación o sobre el talento porque no lo valora de forma ecológica, lo valora solo de forma capitalista, ¿no? del dinero. Entonces mi pregunta era si... ¿Viste así? Vale, pues nada, mi pregunta en realidad era si la economía ecológica era algo... Pues en realidad es una rama de la economía que sí que está establecida en otros países y yo entiendo que hay catras y que hay universidades que ya la dan, ¿no? Vamos a ver, en la facultad económica se da una carrera convencional, ¿vale? Y luego lo que sí que hay son asignaturas optativas que la gente hace, esta es una universidad que no es muy grande y en... no sé si hay... todos estudiamos algo de estas economías alternativas si quieres llamarlas así, que no es en realidad economía alternativa, sino que es poner el foco en un sitio distinto, pero el paradigma es muy parecido. Simplemente lo único que haces es decir ¿qué es lo que le preocupa? Nosotros hacemos... el modelo general en la economía es que hay una serie de agentes y lo que se ve es cuáles son los objetivos de estos agentes, ¿no? Entonces el objetivo puede ser tener cuanto más dinero posible o el objetivo puede ser otras cosas. Cuando cambias el objetivo pasas a otro tipo de economía, no hay tanta diferencia, ¿sabes? Lo que ocurre es que el hecho de cambiar los objetivos cambia completamente los resultados de la interacción de los agentes. Entonces lo que se estudia en las facultades de economía es los modelos convencionales, después cuál es el comportamiento de los agentes, cuáles son los problemas de interacción, qué pasa con las interacciones, cómo se pueden manipular, etcétera, etcétera, estas cosas. Y luego, claro, como en todas partes, se estudian un montón de asignaturas que son un poco bla, 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 rollete de historia, no sé cuántos, ¿no? Bien, que son cosas que traen cultura y tal. Pero he dicho antes en un momento determinado que determinados empresarios nos pedían gente que fuera capaz de pensar, no gente que se supiera de memoria el plan de contabilidad nacional, sino gente que fuera capaz, porque mirar una cosa que ya está establecida, pues la podéis mirar y aplicarla. Pero pensar e innovar es algo distinto. Entonces, no sé si... Yo creo que en economía sí que se da una enseñanza que a los estudiantes que tengan ganas les facilita el poder ser diferentes. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Ha sido muy interesante. Podemos estar hablando horas y horas, pero bueno, pues ya tomaremos el café. Muchas gracias y que disfrutes con la otra violencia. Gracias. Gracias.